hola amigos bienvenidos nuevamente acá con castillo surf hoy nos encontramos acá en la ciudad de texistepeque y venimos a ver aquí a los taxiwines así que vamos a dar una vueltecita por acá vamos a ver cómo está el ambiente vamos llegando el tráfico estaba bastante fuerte desde santa ana hasta acá texistepeque que hicimos como unas 30 minutos con tráfico así que síganme en este vídeo nuevamente acá con castillo surf y espero que sea de su agrado acá en texistepeque vamos bueno ya llegamos por acá y aquí está el ambiente como está lleno pero lastimosamente no creo que voy a poder un poco más bueno y y y y y y y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Y andamos por la orilla del parque. aquí. ¿Qué hora dijeron que empezaban? ¿A las 8? A las 8? Ah, ahí dijo que a las 8 pero yo creo que a las 10. a las 8 y tenemos muchos restaurantes acá de esta área en frente del parque una pupucería, un cafecito ¿qué hay allá? ¿comemos aquí? bueno, primero caminamos y después venimos a cuando se termine ya venimos a comer ay, qué lástima no pudimos, llegamos ya tardecito una pequeña plaza aquí para jugar fútbol aquí Caballero, donde está el parque agua graciosa si usted está viendo este video y es de acá de esta ciudad amigos, comentenme ahí cualquier cosita, comentenme vamos a leer sus comentarios ya mucha gente se está yendo ya se van ya para su casita a las 12 y media el calorcito sí está bien rico ahorita está bastante calientito ese nomás es un muñeco bueno, ahorita le estamos dando la vuelta a todo el parque todo alrededor estos son de la Cruz Roja bueno, a lo mejor y 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 bueno y es así como terminamos este vídeo cortito vídeo porque lastimosamente llegamos muy tarde ya llegamos a lo último motivos mucho tráfico y pues tal vez a la próxima venimos más tempranito pero pues espero que hagan ustedes visto por lo menos alrededor del parque todas las personas que andan en esta área muchas personas ya se están yendo ya va a ser como la una pues claro ya todos están yendo y pues nuevamente muchísimas gracias acá suscríbase al canal castillo surf espero que este cortito vídeo sea de su agrado y nos estamos viendo a la próxima